La actriz continúa ignorando las críticas que la señalan como, vulgar, foto tomada de web. La actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde dejó ver su derrier la última vez que Araceli Arámbula publicó una foto atrevida, muchos la calificaron de «vulgar» y todo parece indicar que a la actriz esto no le importó en lo absoluto. De acuerdo con diario Ni, la chule, se siente tan segura de sí que decidió compartir una fotografía en toples, que dejó con la boca abierta a sus más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, «gracias por tantos mensajes llenos de amor», escribió Arámbula en una imagen muy al estilo de Altagracia Sandoval, personaje al que da vida en «La Doña», para su autoestima, Araceli rubricó la sensual foto con una etiqueta muy chagurante. Claro que también hubo quienes discreparon de esta imagen donde se muestra una sensual Araceli. Punto. Y es que la expareja de Luis Miguel, está acostumbrando a sus seguidores a las fotos más. Atrevidas y sexys este verano.na la televisora del San Ángel, le cerró las puertas a la actriz tras el escándalo con la chule, tags.